hola amigos bienvenidos nuevamente a mi hogar que rico que me pueden acompañar en un vídeo más y en el día de hoy les traigo las ideas para la chimenea que pueden usarlo también en una mesita regular igual y también para la entrada así que no te pierdas el vídeo hasta el final y regalarme un like y saben que estoy yo con la onda ahora de los colores negro blanco gris un poquito de dorado así que voy a continuar con esos colores ya desde el año pasado me entró por ahí por el negro me parece un color muy elegante igual que el blanco así que vamos a comenzar bueno amigos empezaré mostrándoles estos cuadros que los compré hace como unos cinco meses yo creo y en realidad estos eran para mi pared que es de color gris pero como le hicimos un diseño a la final no los puse los guardé porque me encantaron estos los compré en burlington por 25 dólares y compré dos de ellos porque esa pared pues es muy grande entonces necesitaba unos cuadros grandes como esta chimenea es movible y está en una esquina no alcanzo a poner los cuadros así que voy a poner una escalerita por el lado de allá para poder poner no voy a ponerlos como se ponen regularmente sino que pondré uno en la pared del lado izquierdo me gustan mucho estos cuadros que tienen figuras abstractas y más que tienen los colores que estoy usando y el otro entonces lo voy a poner en la pared del lado derecho pondré este jarrón de color blanco este es de la tienda rose costó 17.99 y este jarrón es en madera no es cerámica ni nada de eso sino en madera me parece muy lindo y allí le voy a poner unos palitos que los tengo hace años y nunca los he podido usar en el canal he tratado pero como que no me ha gustado pero ahora sí quedaron perfectos en esa esquina y listo ya no voy a poner más nada ahí encima porque quiero esta vez la decoración un poco minimalista para la parte de abajo voy a añadir esta plantica que quiero darle más que nada un poquito de vida de acento aquí al lado de la chimenea también pondré esta pequeña decoración que en realidad es como un cofrecito de color negro y la tapa en color dorado para complementar esta decoración pondré una figura de un jacks cuénteme en sus países cómo le dicen a esto y y y y y y Seguimos con la consola de la entrada y para este lado pondré tres libros uno en color gris, otro de color blanco y el último de color negro y sobre los libros pondré este bol que lo hicimos aquí en el canal es un platito hondo pero a mí me encantan porque estos puedes decorarlos con flores con esferas pequeñas pero también es muy útil por si quieres poner de pronto los controles yo aquí tengo el de la chimenea y el del ventilador o también lo puedes usar como para las llaves o tu billetera cuando llegas de la casa o incluso tus gafas por un ladito voy a agregar estos dos candelabros altos en color dorado son en metal y estos los conseguí en la tienda Ross por $12.99 los dos entonces pondré allí unas velas pero estas velitas son solamente de 7 pulgadas no como las de la sala que las de la sala sí son larguísimas muy lindas de 15 pulgadas esto otro es una pieza de arte con diseño de pareja y se llama el círculo del amor estos tipos de pieza de arte los puedes conseguir por Amazon son de 25 a 30 dólares pero este lo compré en una tienda de segunda mano que se llama Annette's Boutique y pagué $3.99 por este me pareció súper precioso no necesariamente tenemos que decorar toda nuestra casa de color rojo o de color rosado para que se sienta el espíritu de amor por aquí voy a usar este jarrón que es en metal también lo compré en una tienda de segunda mano yo lo he usado anteriormente pero estaba pintado de color dorado y a un lado este otro jarrón que también ya lo tenía era de otro color los dos los pinté con pintura mate negra que le dan un poco de finura al espacio y se ve muy bonito voy a agregarle a cada jarrón un poquitico de agua porque aquí quiero poner unas ramas me fui a la parte de enfrente de mi casa que hay un árbol que da estas planticas estas ya las he usado anteriormente en otros videos y de verdad que me duraron bastante lo que necesitan es un poco de agua y listo así le da un poquitico más de vida aquí a este lugar y me encantó como quedó el resultado final ¡Suscríbete al canal! Enseguida vamos a hacer unos DIYs para la puerta usaré estos manteles individuales o mucha gente le dice tapetes para la mesa estos son como de un plástico pero yo los he visto en bambú y en otros materiales de todas maneras pueden usar este otro individual este si es como de un plástico pueden usar uno así también por si no encuentran el otro y así pueden tener otra opción también usaré un gancho de metal y lo que vamos a hacer es con unas pinzas, con un alicate vamos a desarmar el gancho esto es muy fácil de hacer y lo que quiero aquí es hacerle una figura redondeada le vamos a hacer como un marco más o menos o si tú encuentras un aro del tamaño de tu individual pues perfecto y ya cuando tengan la figura redondeada entonces vamos a ponerlo como entrelazado ahí mismo en el mantelito individual lo van metiendo por un lado sacándolo y así sucesivamente esto lo pueden hacer también incluso con el otro que les enseñé más que nada le puse esto porque como estos tipos de manteles individuales son como tan débil así quedará un poco como más fuerte y como esto queda de color metal y queremos darle el mismo color del mantel individual entonces lo voy a pintar de color negro pero si tú ya lo quieres de otro color pues lo pintas todo del color que tú quieres ahora una vez seco y listo entonces voy a ponerle unas ramitas de eucalipto estas las compré en una tienda de segunda mano y también se las voy a entrelazar ahí metidas si tú quieres le puedes poner un alambre porque a veces en la parte de afuera hace viento y no queremos que se nos desbarate voy a ponerle también como un buquete de color blanco para que me le dé un poco de vida también al arreglo también lo amarré con un alambre que es lo más fácil pero si no tienes estos tipos de alambre puedes usar un nylon o un hilo grueso para que te quede todo bien ajustado y en el movención de abrir y cerrar la puerta pues no se te vaya a desbaratar o se te vaya a caer entonces lo que hice fue ponerle los eucaliptos en la parte de arriba para la parte de abajo en el medio unas flores pero también tengo unas hojas que estas son en plástico grueso esta me costaron 99 centavos en la tienda china también le voy a poner por el lado de las flores en la parte de arriba y también le voy a poner otras para el otro lado como para que me rellene un poquitico más y se vea bien bonito esto lo pueden dejar o para un lado o para la parte de arriba e incluso le pueden añadir un moño bien bonito pero yo lo voy a dejar así un poco más sencillo me gusta mucho esta decoración porque la puedo usar en varias estaciones del año y ya vean el resultado final queda una decoración bien bonita bien delicada otra cosa que hice fue imprimir algunas figuras de corazones de diferentes tamaños y voy a cortarlos pero no por la parte de afuera sino los voy a cortar por la parte de adentro para esta idea pueden imprimir letras nombres o cualquier otra figura que tú quieras compré este tapete en Ikea es uno de los más grandes que tienen ellos para la parte exterior de la casa en la entrada ahora si puse la figura en el tapete cubriéndolo por los lados con papel periódico para que no se me fuera a manchar entonces estoy utilizando pintura de aerosol en color negro pero puedes usar una pintura acrílica y empezarlo a pintar con una esponjita un algodón o alguna brochita tú puedes comprar una plantilla con alguna figura y también lo haces de la misma manera aunque hay unos que ya vienen con sus figuras y todo pero yo quise hacer el mío más personalizado y ya vean el resultado final cómo quedó ¡Gracias! bueno amigos muchísimas gracias por su apoyo por sus lindos comentarios por sus likes porque así puedo seguir sacándoles videos todas las semanas y traerles más ideas así es de que no se les olvide suscribirte si eres nuevo y también te invito a mi otro canal familiar así es de que bendiciones a todos chau 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 Gracias por ver el video.